Buenos días, la presente contribución al Congreso versa sobre mostrar el entrenamiento de la inteligencia emocional en educación superior a través de un enfoque transcultural y también e-learning. Nuestro equipo de trabajo está formado por Raquel Gilar, Juan Luis Castejón y por mí, Teresa Pozo, del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de la Universidad de Alicante. En primer lugar, y en cuanto a introducción, cabe mencionar que las demandas de un mundo globalizado requieren universidades capaces de formar estudiantes con un potencial de desempeño profesional. Se buscan nuevas maneras de preparar a los universitarios para lograr una exitosa inserción laboral con un alto nivel de excelencia. De esta manera es necesario identificar las necesidades sociales que existen y evaluar y controlar la calidad de los programas universitarios que ofrecemos. Para ello partimos de cuatro parámetros. El primero, definir los perfiles profesionales asociados a cada grado. El segundo, enunciar cuáles son los resultados de aprendizaje esperados en base a esos objetivos que queremos lograr tanto en competencias generales como en competencias específicas del dominio, entre las cuales podemos incluir las competencias emocionales. En tercer lugar, la conversión de los contenidos curriculares y también la estructuración de los mismos, sabiendo cómo vamos a considerar cada módulo y cada crédito dentro de los grados. Y por último, ver qué orientaciones metodológicas vamos a tener en cuenta para el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como qué tipo de evaluación vamos a implementar precisamente para llegar a consensuar hasta qué punto hemos conquistado los objetivos, es decir, los resultados de aprendizaje que nos habíamos propuesto. De este modo, los objetivos particulares de nuestro trabajo es presentar los resultados obtenidos a través de nuestro programa de entrenamiento en inteligencia emocional. La muestra está formada por 651 estudiantes de tres países diferentes. En España participaron 193 estudiantes, en Moldavia 302 y en Argentina 156. El instrumento utilizado en este estudio fue una encuesta de satisfacción que los estudiantes realizaban tras la implementación del programa, así como el TMMS24, que es una medida de la eficacia del programa de inteligencia emocional en tres factores, atención emocional, claridad emocional y reparación emocional. De esta manera intentamos integrar en el currículum académico-universitario las competencias de carácter socioemocional y crear un marco de garantía de calidad para el espacio europeo de educación superior. En cuanto al método, mencionaremos que el programa de entrenamiento de inteligencia emocional se ha llevado a cabo mediante una convergencia de escenarios convencionales de enseñanza y también mediante una formación a través de una plataforma virtual transcultural compartida por los tres países participantes, es decir, por estudiantes de España, de Moldavia y de Argentina. Por tanto, el alumnado ha adquirido los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y valores asociados a esta competencia a través de un trabajo en equipo cooperativo y realizado mediante un entorno e-learning que en todo momento ha sido dinamizado por el profesor referente en la plataforma. El procedimiento ha sido en primer lugar el de lograr una autorización por parte de todas las entidades participantes, asignar aleatoriamente a los participantes, a los estudiantes en un grupo control y otro experimental, pasar el consentimiento informado para cada uno de los participantes de cara a que pudieran saber que estábamos haciendo el programa para saber si éramos capaces de mejorar su inteligencia emocional, pero que esto no tenía ningún tipo de impacto en su nota académica, de tal manera que pudieran sentirse tranquilos y relajados y participar con una implicación y compromiso activo. A continuación realizamos la fase pre-test para pasar precisamente el TMMS24 y ver el nivel de inteligencia emocional. Implementamos el programa seguidamente en el grupo experimental y por último en la fase post-test donde el TMMS24 fue nuevamente administrado tanto en el grupo control como en el grupo experimental. Del mismo modo el grupo experimental también cumplimentó el cuestionario de satisfacción pertinente. En cuanto a los resultados, los resultados muestran efectividad en el programa para mejorar la atención, la claridad, la reparación emocional y además un impacto transcultural, puesto que se ha logrado con los participantes de los tres países implicados en el estudio. Por tanto, podemos decir que la inclusión de una formación y learning para el desarrollo de la inteligencia emocional en el ámbito universitario es posible y que además favorece la capacidad del alumnado universitario para afrontar retos y desarrollar una actitud innovadora, creativa y resiliente. Del mismo modo nos planteamos que la transformación de las universidades en el espacio europeo de educación superior se puede lograr y que integrar las TIC es una manera también de hacer una apuesta por este tipo de mejoras y que las habilidades técnicas no es el único aspecto necesario en nuestros estudiantes universitarios. Se requiere más, se requiere lograr una proyección profesional óptima y para ello los estudiantes no sólo necesitan destrezas propias asociadas a cada una de sus áreas de conocimiento, sino que además pueden trabajar competencias de carácter socioemocional que permitan un crecimiento, un desarrollo, una maduración personal y profesional que les permita una inserción exitosa en el mercado de trabajo. En conclusión, el presente proyecto muestra que la universidad está comprometida con el desarrollo integral de su alumnado y pretende ofrecer estímulos apropiados para que se puedan adquirir los conocimientos necesarios y ponerlos en acción para resolver problemas reales que se van a encontrar en el futuro desempeño profesional. Las futuras líneas de investigación y prospección futura del estudio pretenden evaluar el impacto en la inserción laboral de aquellos estudiantes que han tenido la oportunidad de entrenar su inteligencia emocional de una manera transversal en los contenidos curriculares propios de su campo de conocimientos. Muchas gracias por su atención.